¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión tenemos un preview de Patria Libre, el nuevo juego diseñado por Saúl Sánchez, que ya lo conocen por haber diseñado Tierra y Libertad. Patria Libre es un juego de 2 a 4 jugadores, en el cual vamos a estar reviviendo la independencia de México. Unos jugadores van a tomar el rol de los insurgentes y otros los de los realistas. Cabe mencionar que la versión que tenemos es todavía de prototipo. El juego eventualmente se va a lanzar en Kickstarter y va a sufrir muchas modificaciones. La intención ahorita es mostrarles el juego, que vean más o menos de qué va, cómo fluye. Y bueno, vamos a ver cómo se juega, nada más recordarles de nueva cuenta que inclusive las reglas podrían sufrir modificaciones. Para eso, chequen todos los manuales y demás que van a salir durante la campaña de Kickstarter. Todo lo que van a ver a continuación es a manera de prototipo, pero igual sirve para que se den una idea de cómo va a funcionar este juego. Preparé el tablero para que fuera una partida de 2 jugadores y lo que recibe cada jugador son sus fichas de órdenes, que tienen doble lado, ya veremos para qué sirve. Su carta de personaje, una carta de fase 1 al azar, asegurándose que sea de su facción. Los realistas son azules, los insurgentes son cafés y las cartas moradas pueden cambiar de lealtad. También recibirán una moneda y van a colocar a su personaje, en este caso estaremos jugando Hidalgo contra Calleja. Los van a colocar junto con una infantería en un territorio que tenga la bandera de su facción. De igual manera van a colocar una infantería en algún lugar del tablero que tenga la bandera de su facción y con eso estamos listos para comenzar. Para entender cómo va a fluir el juego, lo primero que debemos de saber es cómo se va a terminar. La primera forma de que se acabe el juego es que se terminen las cartas, simulando que ya pasaron las tres eras y varios eventos de la independencia de México. La segunda forma que se puede acabar el juego es que algún jugador le saque 10 puntos de ventaja al otro. Otra de las formas es que alguien llegue a 30 puntos de victoria. Otra forma en que se pueda acabar el juego es que uno de los jugadores domine las tres regiones que tienen la bandera del equipo contrario. Y bueno, para poder lograr todo eso vamos a depender por completo de estas fichas de órdenes. Al inicio del juego puedes escoger de qué lado va a estar cada una de ellas o puedes usar la que el instructivo aconseja. Sin importar qué decidas, en tu turno lo que vas a hacer es ver en alguna región que tenga alguna unidad tuya y jugar una ficha de orden ahí. Este es el primer momento en que la fuerza de tus unidades va a influir en el transcurso del juego, ya que dependiendo de la fuerza que tengas en la región es el número de órdenes que podrás jugar ahí. En el juego vamos a encontrar infantería, caballería y finalmente artillería. La infantería tiene uno de ataque, la caballería tiene dos y la artillería tiene tres. Eso quiere decir que si el jugador rojo tuviera una artillería aquí podría jugar hasta un total de tres órdenes en esa zona. También cada uno de los personajes tiene dos de ataque, así que una de las principales estrategias es estar administrando la posición de tus tropas para poder usar tus órdenes efectivamente. Entonces rápidamente vamos a ver qué es lo que hace cada una de estas órdenes. La primera acción es la de reclutar y no tiene más chiste que poner una infantería en alguna región adyacente de donde estás jugando la orden. Del otro lado vamos a encontrar la orden de movilización, en donde vas a escoger una de tus tropas y la vas a mover a alguna región adyacente, recordando que solamente puede haber una tropa por jugador en cada región. Eso quiere decir que si dos se llegan a juntar se van a fusionar en lo que se conoce como unir fuerzas y por ejemplo en este caso dos infanterías harían una caballería. Otra cosa que podrías elegir es en vez de movilizar una fuerza simplemente intercambiarlas de lugar. La recolección de impuestos te da dos monedas más una moneda adicional si el territorio en el que lo estás jugando tiene plata. Esta te permite comprar cartas y esto te permite crear una fortificación. Las fortificaciones empiezan incompletas pero una vez que juegas la segunda acción de fortificar vas a completarla, vas a colocar una tropa sobre ella y ganas dos de popularidad. La popularidad la veremos más al rato pero es una de las cosas más importantes del juego. Esta acción te sirve para subir de nivel una de tus fichas, es decir, podrías convertir esta infantería en una caballería o una caballería en una artillería. Del otro lado tiene la acción de atacar. Puedes atacar siempre y cuando estés en la misma región que otro jugador. Si la juegas en un lugar que tenga una artillería podrías atacar en algún lugar que esté adyacente. Y finalmente tenemos la acción de duplicar. Cuando juegas esta eliges cualquiera de tus órdenes y la juegas como si fuera una de ellas. Esto de estar jugando órdenes se va a alternar entre los jugadores. Van a jugar orden, orden, orden. Así hasta que decidan pasar. Otra cosa que puedes hacer en lugar de jugar órdenes es darle la vuelta. Esto es importante porque solamente puedes jugar las órdenes que tienes boca arriba. Ya que una vez que decidas pasar y recojas vas a darle vuelta a todas las órdenes. Haciendo que todas tus órdenes sean diferentes para la siguiente vuelta. Ahora hablamos de comprar cartas y las cartas van a irse recorriendo en esa partecita. La primera cuesta dos, luego una, luego dos y luego tres monedas. Una vez que se vayan saliendo del tablero vamos a ir descubriendo nuevas cartas. Y las cartas es una de las cosas más importantes en este juego. Como podemos ver van a ser cartas circulares porque las vas a poder estar jugando en lugar de hacer tu orden normal. Es decir, para jugar una carta puedes poner cualquier orden y pones la carta encima. Como lo dije al inicio las cartas azules únicamente sirven para los realistas. Las cartas moradas pueden servir para quien sea. Y las cartas cajés van a servir para los insurgentes. Hicisten varias cartas, una de ellas son los personajes que van a estar representados con una cabecita aquí arriba. Y estas cartas las vas a poder estar recuperando entre ronda y ronda. Están las cartas con rayito, las cuales una vez que las juegas resuelves el efecto y las descartas. Y finalmente van a estar las cartas que van a pedir suministros y aparte van a dar puntos de victoria. Estas cartas no las puedes comprar pero una vez que aparecen se van a ir recorriendo hasta que salen del tablero. Y una vez que salen del tablero se va a pedir suministros para los jugadores. Para pedir suministros es muy sencillo, vas a contar cuántas regiones dominas. Para dominar necesitas ser el único jugador en una región o tener la mayor fuerza si estás con alguien más. Hay que recordar que la región donde está tu líder no necesita ser abastecida. Pero vas a contar cuántas regiones dominas y vas a tener que pagar ya sea en popularidad o en monedas una cantidad igual a las regiones que estás dominando. De lo contrario tendrás que abandonar dicha región que no puedas abastecer. Después vamos a ganar puntos de victoria por cada región que dominemos donde hay puntos de victoria. Como es el caso de México Capital donde hay dos. Y finalmente nos va a decir que alguna región va a puntuar. En este caso la región de la hojita que vendría siendo esta. Si tenemos alguna unidad ahí vamos a apuntar puntos de victoria. Y la manera en que se va a ir recorriendo las cartas es de dos formas. La primera obviamente comprándolas. Y la segunda cada vez que un jugador pasa y recoja todos sus órdenes se descarta la primera carta. Y todas las demás avanzan. Finalmente está el track de popularidad. Lo cual les dije que es muy importante ya que nos va a dar muchos bonos. Pero al mismo tiempo también nos va a penalizar si no somos muy populares. Cada vez que ganemos popularidad vamos a avanzar en alguno de los tracks que nosotros escojamos. Y vamos a ganar la recompensa que corresponde. Tomando en cuenta que si llegamos hasta muy abajo o muy arriba vamos a ganar puntos de victoria. O perderlos y después se va a hacer una puntuación general del tablero. Así que estar subiendo la tabla de popularidad te va a dar bonos. Y al mismo tiempo te va a ayudar a puntuar más rápido. Pero ¿cómo ganamos popularidad? Bueno hay algunas cartas que nos van a dar popularidad. Va a estar representado con un megáfono. Pero si se fijan las cartas azules y las cartas grises traen números y letras. Siempre que logremos hacer una coincidencia de número o letra con las cartas que ya tenemos compradas. Vamos a ganar un punto de popularidad por cada coincidencia. Y la última forma de ganar popularidad se dispara cuando tienes dominio de todos los territorios de un solo color. Y una vez que tengas dominio sobre cada una de las regiones de ese color vas a ganar un punto de victoria, uno de popularidad y una moneda. Y al mismo tiempo vas a poner un marcador indicando que esa región ya no puede ser explotada de esa forma otra vez. Es decir el primero en conquistar cada una de las regiones del color es quien se va a llevar el bono. Así que hay que pensar bien qué quieres hacer. Eso es todo el juego. Vamos a estar jugando órdenes, pasando, reacomodando nuestras órdenes. Que es darle vuelta en lugar de jugar. Hasta que una de las condiciones de final de juego se cumpla. Cabe mencionar que la acción de darle vuelta a tus órdenes en lugar de jugar una orden. Solamente se puede hacer si previamente no lo has hecho. Es decir no puedes gastar dos turnos simplemente dando vuelta a tus órdenes. Y eso es todo. Vamos de vuelta con los pensamientos finales. Algunas reglitas que por ahí se me fueron. Es que cuando atacas se reduce el valor de la unidad enemiga. Es decir le vas haciendo downgrades hasta que eventualmente quitas la tropa del juego. Las fortalezas nada más van a prevenir un ataque. Y una vez que el ataque haya sido realizado la fortaleza se quita del tablero. También se puede perder la popularidad cuando recolectas impuestos. Y cuando realizas ataque con unidades muchísimo más fuertes que la que está atacando. Es decir si una artillería ataca una artillería no hay problema. Si ataca la infantería reducirías la popularidad por la diferencia de los ataques. Y finalmente puedes atacar un líder cuando está en una región sin ningún otro tipo de tropa y lo atacas. En ese momento puedes negociar con el otro jugador o puedes simplemente fusilarlo y ganar un punto de victoria. Ahora sí vamos a empezar con las cosas que no me gustaron del todo. Hay algunas cosas que tienen que ver con mecanismos y otras cosas que tienen que ver más conmigo mismo. La primera es que no soy fan de las cartas circulares. Puedo entender por qué lo hicieron para que queden bien sobre los tokens de órdenes. Sin embargo yo soy una persona que me gusta enmicar todo. Y obviamente va a estar súper difícil enmicar estas cartas circulares por no decir imposible. Pueden enmicar con las enmicas cuadradas pero no creo que sea muy práctico. Entonces si eres alguien que le gusta enmicar su juego. Tienes que tener en cuenta que aquí muy probablemente no vas a poder hacerlo. Otra cosa el juego dice que es de 2 a 4 jugadores realmente es un juego de 2 o 4. De 3 realmente no funciona para mí. De 4 lo que sucede es que se dividen en 2 equipos. 2 jugadores van a ser los insurgentes y los otros 2 jugadores van a ser los realistas. Pero lo que pasa con 3 jugadores es que 2 personas van a ser de un equipo. Y la otra persona va a manejar como si fuera 2 personas al mismo tiempo. Lo cual simular jugadores siempre siempre se me hace muy tedioso. Y la verdad así como está el sistema de juego creo que la caja debería decir 2 y 4 jugadores. No de 2 a 4. Otra cosa que quisiera es poder comprar cartitas un poquito más rápido. Realmente mucha de la rejugabilidad del juego y la variabilidad que vas a tener depende de las cartas. Y de repente se siente muy lento la forma en que vas a poder estarlas consiguiendo. Ves más cartas por el hecho de que se van descartando que por el mismo hecho de tú estarlas comprando. Siempre tiene las mismas órdenes y se puede tornar un poquito repetitivo. Y lo que le mete esa chispa diferente es el jugar las cartas que van a sustituir tu orden. Entonces dándote acciones completamente diferentes. Otra cosa que no se me hizo muy natural fue el hecho de que puedes negociar con un jugador cuando le atrapas un líder. Siento que el juego se puede estancar un poquito en esa negociación. Y la verdad es que la mayoría de veces termina en simplemente si lo fusilo y listo gano el punto de victoria. Porque de por sí los líderes son cartas muy buenas para cada equipo. Y pues no quieres que tus oponentes tengan acceso a sus mejores cartas. Pero bueno vamos a las cosas que sí me gustan. Creo que el sistema de órdenes que maneja el juego es muy interesante. La verdad te hace pensar muchísimo cómo las vas a jugar, dónde las vas a jugar. Si vale la pena sacrificar un turno para acomodar las órdenes como tú quieres. Prácticamente le estás dando dos turnos seguidos al oponente lo cual es muy fuerte en este juego. Así que cuando sacrificas tu turno para acomodar tus órdenes tiene que ser porque vale muchísimo la pena. Otra cosa que me gusta de este juego y de varios otros que hacen lo mismo es tener múltiples caminos a la victoria. A veces que los puntos de victoria no te sirven para nada y alguien ya se despegó bastante, estás a punto de perder. Pero en el tablero tienes buena presencia y logras la victoria por ese medio. Otra cosa que me gusta es que no necesitas saber historia para poder jugarlo y ser bueno en él. Desde luego hay algunos combitos que tienen que ver con la relación histórica de las cartas y los personajes. Que cuando los descubres encuentras el flavor en el juego y te ayuda y obviamente funciona muchísimo mejor. Pero no es algo necesario y también el hecho de que vayas encontrando esos combitos te permite aprender historia. Es un punto bastante interesante ya que quien tenga el interés histórico va a encontrar ese flavor. Y quien no tenga tanta curiosidad por estos temas aún así va a encontrar un juego sólido que le va a permitir disfrutarlo sin sentirse en desventaja con otros jugadores. Y lo último que tengo que rescatar el juego es que es un juego con mecánicas muy sencillas pero con bastante toma de decisión lo cual lo hace muy interesante. No tardas mucho en aprender a jugar el juego pero sí vas a estar ahí rascándole para dominarlo. Entonces como pueden darse cuenta el juego me gustó. Se nota que Saúl le ha estado metiendo galleta ya que tiene un diseño muy limpio con mecánicas ya muy definidas. Pero aún así todavía creo que hay algunas áreas de oportunidad como lo mencioné en conseguir las cartas. Y la otra y que me preocupa un poquito más es la parte de cómo se maneja la popularidad. De repente puede ser muy explosiva, muy poderosa. Pero al mismo tiempo creo que es algo interesante cómo lo manejas como un recurso. Es decir si eres muy popular vas a estar obteniendo algunas ventajitas. Pero hay veces que te conviene regresar esa popularidad para volver a obtener los bonos. Y también hay cartas que funcionan cuando tienes menos popularidad. Entonces el manejar eso como un recurso se me hace bastante interesante. Pero sí creo que hay que hacer algunos ajustes para que no sea tan poderosa cuando tiene esos turnos súper explosivos. Y pues nada nada más recordarles que este juego se va a lanzar en Kickstarter. Todavía no hay una fecha definida. Pero que abajito les vamos a dejar en las redes de Malinche Games para que estén pendientes del proceso del juego. Y cuando salga en Kickstarter. De igual forma vamos a actualizar en la descripción de este video con el link de Kickstarter cuando este salga. Y pues nada si te gustó este video no olvides dejar tu manita arriba. Comentar aquí si te emociona Patria Libre. Qué piensas de él si has jugado Tierra y Libertad. Que es el juego previo de Saúl. Y desde luego suscribirte. Activar la campanita. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de GNG. Dónde andamos, qué estamos haciendo, qué estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!